Llanan con hongolín, v platona, v mil culturas. Llanan con hongolín vieto, v sítico, v lejubolín. Mien aís, lín a cháhón. Tus sánchocsá bálti. V co patrona santeblán. ¿Cuál dió? Xabillegul, genemazali. Xabillegul, Xabillegul elana… Por Radio Santa Blania. Vieto capajó a Xajunco, v imán. En ná lan idioma, vieto com patrona santa. Jonoes, mis никuen los necesarios para algunos actores organizados côvales los que están actúes a la opción del Ministerio Público, seguramente se va a mostrar Itaña Guadalajara La región La región Tenerife La región Buen día ¡Gracias! ¡Gracias!